Donde vamos a iniciar con una guaracha rica, una guaracha sabrosa, simple y sencillamente para que la gente comience a bailar, para que la gente comience a bailar Sí, de esta manera, vamos a darle sabor y ni más ni menos comenzamos ya hoy en este día a hacer lo propio para que usted hoy goce, baile y se divierta Señores, damas y caballeros, aquí comenzamos, turno rumbero Vamos a hacer que llore el acordeón bonito, sí señor, ritmo con el sabor acostumbrado Ahora Ya llegaron los pañalitos 33, se derruba caliente de corazón, qué bonito dibujo Semitini y los Junior, Unión Popular, este es el Cesar Panaspeque Rivero, suele Vamos a ganar la chica Ya llegaron los hermanitos Max, ese tema para Larisa, Valeria, Nancy, Lupe, Vanessa Dania Farias, Pollo, Pata Púrpura, siempre Qué bonito dice el acordeón, mira Ahora Suave Este es Taracato con mucho amor, el sandías que la quiere y la ama Vamos a dicen, pañalitos 33, ya llegaron mis invitados especiales Mario Ya llegó mi consentida, ya está presente Sí señor Tina Echale quequis Llegaron las hermanitas y jazzis Chivococ y su chine la manda maldita Y el chine la manda maldita Y el chine la manda maldita Y el chine la manda maldita Anda disco el rey El chine la manda maldita Echale que es la manda maldita Que es la manda maldita Que es el chine la manda maldita Ajá Este es el chine la mandita Echale maldita Bandaburra Este es el chine la mandita Bandaburra Vámonos Chabor Ahí va Este será Tene Baylarin, Sabaneri, Yancy Panupi, Vanessa Dania Farias Este será Chepe, Chepe Cover Desaparecidos del A Suena que sabor Suena que timbal Ya nos acompaña Editoris Echale Editoris Ya llegó el famoso chirgo Son chirito la banda de Azcapó Ándale burro Música y sabor Música y sabor Ahora métale rico Rico sabor y dice ¡Vaya! La chica suaca madre Métale ritmo Métale ritmo Echale ver La viriña Arani Landeros Pacha Romera de corazón Su papá Pollo Landeros Ahora llegaron las jugosas chuletas Dale Mr. Salta Elegantes de la salsa La casita tepiteña El combo callejero adictos y aferralados Suciosas Rumba caliente ¡Vale! ¡Vale! Ese roque de la doctores Que se enloque el gallinero con sabor Sí señor Porque estoy tocando con los cóndors Porque estoy tocando con los cóndors No en los 15 años de mi hermana Echale sabroso Que brille en los filetes Que se haga el juguito de la rachera ¡Ah! ¡Puro sabor papá! Y corregibles de la 26 Cerro Cubitos Pachoque Hidalgo Pachoque Hidalgo Quetaro Quique Iván Quicas Jorge Tete ¡Vale! Respetando el ritmo Porque sabemos donde estamos parados ¡Ahora! Lucio Saracos La voz del maestro ¡Vale! ¡Va! ¡Va! Esos son los cochinos de sabor ¡Curitos! Esos son los cochinos de sabor ¡Pau! Romperos de corazón Mi madrina ¡Pandita! Échale jugo a la rachera Échale jugo a la rachera Organización cachondos ¡Ven! Cazabal Luz Juicho Pachetina Centro ¡Dice! ¡Va! 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 Escucha que el sabor peco Este es el sabor acostumbrado ¡Va! ¡Va! ¡Sí! Para los sambanes Pachuca Julio Valpa Para la manía de los manteos al cielo ¡Aquí siempre! Lucio Saracos ¡Va! La voz del maestro Es el pingüicho, la casita de Pideña La página del barrio, siempre con quién Lucio Zarate, con un vaca lente Oye, pero ¿qué sabe? Mira no me es que sabe ¿Eh? El Dalís, y yo de la independencia ¡Pah! Oye, ¿se acabó? Para las perras, manda bendita Pachuca Chucho, como siempre Y que en la música, nunca falte en tu oído ¡Óyelo! ¿Sabor? Ay no más que bonito acordear Y no estamos en el peñón La gozadera Estamos en San Juan de Aragón ¡Dale papá! Lucio Zarate, la voz y el maestro Esa noche para el Campanetti Ya presente ¡Ajá! ¡Y sal! Todo el mundo del Castillo Santa Julia Zavala La Garra Y para la suelta Chicas banderas ¡Pah! Ahora échale cueritos al Chicharron Ahora échale cueritos al Chicharron ¡Ya llegó! ¿Por qué vamos a quedar? Raín Siempre ha creído en Lucio Zarate ¿Por qué vamos a quedar? Chiqui-cha, que chiqui-cha, que chiqui-cha, que chiqui-cha ¡Ahora! Arca de San Mateo Arca de San Mateo Rompa esos metales ¡Música! Música con el sabor acostumbrado Porque sabemos dónde estamos parados El formato ha cambiado ¡Combor! Lucio Zarate ¡Ya vamos el maestro! Ahora ¡Hazlo Mirai! ¡Banda de Rancho! ¡Bandas Capo Salsa! ¡Ajá! ¡Bora Sagradísima! ¡Guaricua de Santa Cruz! ¡Banda Tueltepe! ¡Delincuza 190! Y Cusquil Alapander Canito ¡Araña! ¡Rómpelo! Lucio Zarate ¡La voz del maestro! ¡Ale! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Michel Sevilla! ¡Michel Sevilla! ¡Ahora! ¡Échale el arroz, gallo! ¡Qué, qué! Marquitos y Brenda ¡Ahí va! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ahora ponle el sello de la casa, Lucio! ¡Charlie Gay! ¡A cabrón! ¡Ahora ponle el sello de la casa! ¡Ah! ¡Ahora ponle el sello de la casa! ¡Pah! ¡Charlie Gay! ¡Ay! ¡Oye que es el arroz, su familia estrella! ¡Ya llegó César y sus pitufos! ¡Mario del Moral! ¡Lor más bella! ¡Te vas a caer! ¡Andrés! ¡En Isabel Sandi! ¡Venda rum! ¡Chicharrón! ¡Yohan! ¡Chinudo! ¡La Marrada! ¡Hoy no más! ¡Rumba caliente! ¡Hoy no más! ¡Echarle cuaritos al chicharrón! ¡Artenería pesada! ¡Humas del Peñón! ¡Vale! ¡Qué bonito suena, mira! ¡Qué bonito sabor! ¡Este tema de aquí se va! ¡Hasta la luna! ¡Sí señor! ¡Qué sabor! ¡Vale cadáver! Esta noche les da para Héctor ¡Pirru! ¡Y a él! ¡Sie por siempre! ¡Tú su sorte! ¡Eh! ¡Ya llegaron las camisas blancas! ¡Llegó el sabor! ¡Tú su sorte! ¡Eh! ¡Para la gozadera! ¡Proyecto Solidero! ¡Vale cadáver! ¡Vale cadáver! ¡Sale bonito papá! ¡Esas son las que le gustan a Macondo Productions! ¡Esas son las que le gustan a Macondo Productions! ¡Apí la estrella! ¡Mucho sabor! ¡Ya llegó mi gente con Guisecha! ¡Sale la rueda! ¡Hermanitos Mars! ¡Sevilla! ¡Oh my God! ¡Sale bonito! ¡El impido! ¡Súbale! ¡Échale sabroso! ¡Venida con Santa Fe! ¡Echale cabaletti! ¡Echale cabaletti! ¡Ahora en el caballo! ¡Buenita consentida! ¡Sanobre a goz! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor, eh! ¡Y mi diablo, Aldo! ¡Y Dino y Torcho! ¡Parece en metrallas! ¡Cocos en toy! ¡Se va! ¡Piña y la patrona delincuencia organizada! ¡Ahora! ¡Vamos a Pompino y Toño Loco Alex! ¡Ancho! ¡Richard, Claudia, Yudit! ¡Sinvia! ¡Romeros por naturaleza! ¡Bangalí! ¡Se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué sabroso, jóvenes, en este programa! ¡Sí, señor! ¡Vamos a Pompino!